Música Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina Derechos y garantías protectores de la producción La producción de las riquezas se opera por la acción combinada de tres agentes o instrumentos. Que son el trabajo, el capital y la tierra. En la tierra comprenden los economistas el suelo, los ríos y lagos, las plantas, las minas, la caza. En este sentido puede haber y hay riquezas que no son producidas. Tomando esta palabra en su acepción técnica, significa la modificación por medio de la cual se da o aumenta el valor de una cosa. En estas riquezas que se llaman naturales, abunda admirablemente la República Argentina, pues tiene ríos que representan ingentes millones como vehículos de comunicación. Producciones increadas por el hombre, como son la grana, el algodón, la seda, el oro y la plata, las maderas de variedad infinita, la sal, el carbón de piedra y campos fecundados por un clima superior a toda industria. Unas y otras riquezas entran en el dominio de las disposiciones constitucionales. La acción, casi siempre combinada de estos tres agentes o fuerzas productoras, se opera de tres modos o formas de trabajo industrial, que son la agricultura, las fábricas y el comercio. Fuera de estos tres modos de producción, fuera de estas tres grandes divisiones de la industria del hombre, no hay otras. Importa no olvidar que la agricultura, en su alto sentido económico, comprende, al mismo tiempo que la labrantía del terreno, la minería, la caza y pesca, el corte de maderas y la producción rural o crianza de ganados. Cada uno de estos tres modos de producción ha sido objeto de disposiciones especiales de la Constitución Argentina y todos los tres de disposiciones que le son comunes. Para exponerlas con claridad y buen método, voy a dividir este capítulo en cuatro artículos que traten el primero de las garantías de la producción en general, el segundo de las relativas a la producción agrícola, el tercero de la producción fabril y el cuarto de la producción comercial. Artículo primero. Garantías y libertades comunes a los tres instrumentos y a los tres modos de producción. Son garantías comunes a todo género de industria y al ejercicio de toda fuerza industrial, la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, la instrucción. Estas garantías tienen dos aspectos, uno moral y político y otro material y económico. Aquí serán consideradas como garantías concedidas a la producción de la riqueza argentina. En cuatro párrafos distintos, haremos ver que al consagrarlas, la Constitución ha querido asegurar otras tantas fuentes o principios de riqueza y de bienestar material para el país. En cuatro párrafos distintos, haremos ver que al consagrarlas, la Constitución ha querido asegurar otras tantas fuentes o principios de riqueza y de bienestar material para el país. 1. De la libertad en sus relaciones con la producción económica. Ella es consagrada de un modo amplísimo por el artículo 14 de la Constitución Argentina, que dispone de lo siguiente. Todos los habitantes de la Confederación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Consideremos estos hechos en su aplicación económica y en sus resultados prácticos a la riqueza argentina. La libertad económica es para todos los habitantes, para nacionales y extranjeros. Y así debía de ser. Ceñirla solo a los hijos del país habría sido esterilizar este manantial de riqueza, supuesto que el uso de la libertad económica, más que el de la libertad política, exige, para ser productivo y fecundo, la aptitud e inteligencia que de ordinario asisten al trabajador extranjero y faltan al trabajador argentino de esta época. Derecho es el nombre y rango que la constitución da a la libertad económica, lo cual es de inmenso resultado, pues la libertad, como dice Guizot, es un don ilusorio cuando no es un derecho exigible con la constitución en la mano. Ni la ley, ni poder alguno pueden arrancar a la industria argentina su derecho a la libertad constitucional. Conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, es concedido el goce de las libertades económicas. La reserva deja en manos del legislador, que ha sido colono español, el peligro grandísimo de derogar la constitución por medio de los reglamentos, con solo ceder al instinto y rutina de nuestra economía colonial, que gobierna nuestros hábitos, ya que no nuestros espíritus. Reglamentar la libertad no es encadenarla. Cuando la constitución ha sujetado su ejercicio a reglas, no ha querido que estas reglas sean un medio de esclavizar su vuelo y movimientos, pues, en tal caso, la libertad sería una promesa mentirosa, y la constitución, libre en las palabras, sería opresora en la realidad. Todo reglamento que es pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su principio más fecundo. El derecho al trabajo y de ejercer toda industria lícita es una libertad que abraza todos los medios de producción humana, sin más excepción que la industria ilícita o criminal, es decir, la industria atentatoria de la libertad de otro y del derecho de tercero. Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada. La libertad o derecho de petición es una salvaguardia de la producción económica, pues ella ofrece el camino de obtener la ejecución de la ley que protege el capital, la tierra y el trabajo, sin cuya seguridad la riqueza carece de estímulo y la producción de objeto. La libertad o derecho de locomoción es un auxilio de tal modo indispensable al ejercicio de toda industria y a la producción de toda riqueza que sin ella o con las trabas puestas a su ejercicio es imposible concebir la práctica del comercio que es la producción o aumento del valor de las cosas por su traslación del punto de su producción al de su consumo. Y no es menos difícil concebir producción agrícola o fabril donde falta el derecho de darle la circulación que le sirve de pábulo y de estímulo. la libertad de publicar por la prensa importa esencialmente a la producción económica ya se considere como medio de ejercer la industria literaria o intelectual o bien como garantía tutelar de todas las garantías y libertades tanto económicas como políticas. La experiencia acredita que nunca es abundante la producción de la riqueza en donde no hay libertad de delatar y de combatir por la prensa los errores y abusos que embarazan la industria y sobre todo de dar a luz las verdades con que las ciencias físicas y exactas contribuyen a extender y perfeccionar los medios de producción. La libertad de usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad garantía adicional de grande utilidad contra la tendencia de la economía socialista de esta época que con pretexto de organizar esos derechos pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad cuando no niega el derecho que ésta tiene de existir y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio. La libertad de asociación aplica a la industria es uno de los resortes más poderosos que reconozca la producción económica moderna y en la República Argentina es garantía del único medio de satisfacer la necesidad que ese país tiene de emprender la construcción de ferrocarriles de promover la inmigración europea de poner establecimientos de crédito privado mediante la acción de capitales asociados o unidos para obrar en el interés de esos fines y objetos. La libertad de asociación supone el ejercicio de las otras libertades económicas pues si el crédito si el trabajo si el uso de la propiedad si la locomoción no son del todo libres ¿para qué ha de servir la libertad de asociación en materia industrial? El derecho de profesar libremente su culto es una garantía que importa a la producción de la riqueza argentina tanto como a su progreso moral y religioso. La República Argentina no tendrá inmigración población ni brazos siempre que exija de los inmigrantes disidentes que son los más aptos para la industria el sacrificio y moral del altar en que han sido educados como si la religión aprendida en la edad madura tuviese poder alguno y fuese capaz de reemplazar la que se ha mamado con la leche. La libertad de enseñar y aprender se relaciona fuertemente con la producción de la riqueza ya se considere la primera como industria productiva ya se miren ambas como medio de perfeccionar y de extender la educación industrial o como derogación de las rancias leyes sobre maestrías y contratos de aprendizaje. En este sentido las leyes restrictivas de la libertad de enseñar y aprender a la par que ofensivas a la constitución que las consagra serían opuestas al interés de la riqueza argentina. A los principios que anteceden consagrados por la constitución argentina a favor de la producción de la riqueza añade otro ese código que procurando satisfacer solamente una necesidad de moral y religión sirve a los intereses del trabajo industrial curándole de una llaga afrentosa. El trabajo esclavo mengua al provecho y el honor del trabajo libre. El hombre máquina el hombre cosa el hombre ajeno es instrumento sacrílego con que el ocioso e inmoral dueño de su hermano obliga a malbaratar el producto de un hombre libre que no puede concurrir con el esclavo pues trabaja de balde porque trabaja para otro. La constitución argentina previene ese desorden por su artículo 15 concebido de este modo. En la confederación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta constitución y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compraventa de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebren y el escribano o funcionario que lo autorice. La libertad del trabajo recibe su última sanción en el artículo 19 de la constitución que dispone lo siguiente las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la confederación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Vemos por todo lo que antecede que la libertad considerada por la constitución en sus efectos y relaciones con la producción económica es principio y manantial de riqueza pública y privada tanto como condición de bienestar moral. Vemos por todo lo que antecede que la libertad considerada por la constitución en sus efectos y relaciones con la producción económica es principio y manantial de riqueza pública y privada tanto como condición de bienestar moral. Toda ley según esto todo decreto todo acto que de algún modo restringe y compromete el principio de libertad es un ataque más o menos serio a la riqueza del ciudadano al tesoro del estado y al progreso material del país. El despotismo y la tiranía sean del poder de las leyes o de los reglamentos aniquilan en su origen el malantial de la riqueza que es el trabajo libre son causas de miseria y de escasez para el país y origen de todas las degradaciones que trae consigo la pobreza. Dos de la igualdad en sus relaciones con la producción Los términos en que la constitución argentina establece el principio de igualdad dan a esta garantía un inmenso influjo en la producción y distribución de riqueza. Por el artículo 14 ya citado todos los habitantes de la confederación gozan de las mismas libertades conforme a las leyes. Por el artículo 15 citado ya también en la confederación argentina no hay esclavos. El artículo 16 más explícito que todos dispone lo siguiente en favor del principio de igualdad La confederación no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza todos sus habitantes son iguales ante la ley la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. La constitución hace extensiva la garantía de la igualdad en favor de los extranjeros Los extranjeros dice el artículo 20 gozan en el territorio de la confederación de todos los derechos civiles del ciudadano. La constitución no especifica cuál es la ley ante la cual sean iguales todos los habitantes lo cual demuestra que se refiere a la ley civil económica y fiscal lo mismo que a la ley política respecto de los naturales del país. Así establecida la igualdad tenemos que nuestro derecho fundamental económico desconoce absolutamente las distinciones del antiguo derecho realista que dividía a las personas para los efectos económicos en libres y esclavos nobles y plebeyos comunes y privilegiados trabajadores y ociosos por clase y nacimiento extranjeros y nacionales tributarios y libres de cargas y pechos mayorazgos y segundones etc. Todos son iguales hoy ante la ley del trabajo que preside a la producción de las riquezas elevando al esclavo al nivel de hombre libre la constitución sirve poderosamente a la producción porque previene la concurrencia desastrosa entre el trabajador libre que produce para sí y el trabajador esclavo que produce para su amo y rehabilita y dignifica el trabajo envilecido en manos del esclavo hasta volverle vergonzoso a los ojos del hombre libre ennobleciendo glorificando el trabajo por ese medio la constitución pone al ciudadano en el camino de su verdadera independencia y libertad personal pues el trabajo es la fuente de la fortuna por cuyo medio el hombre sacude todo yugo servil y se constituye verdadero señor de sí mismo el hombre indigente es libre en el nombre no tiene opinión sufragio ni color lo da todo a cambio de su pan que no sabe ganar por el trabajo inteligente y viril Voltaire decía que amaba la riqueza como medio de independencia y libertad y así es amada justamente donde quiera que hay hombres libres igualando al extranjero con el nacional en el goce de los derechos civiles para ejercer todo género de industria trabajo y profesión la constitución argentina en su artículo 20 da a la producción nacional un impulso poderosísimo porque el trabajo del extranjero más adelantado que nosotros a la par que fecundo en productos por ser más inteligente activo y capaz contribuye por su ejemplo a la educación del productor nacional las consecuencias civiles del principio de igualdad consagrada por la constitución en el derecho de sucesión hereditaria son de gran trascendencia en la producción económica porque excluyen la existencia de los mayorazgos cuya institución arrebata a la industria el uso general de la tierra su más poderoso agente y facilita su empleo para la subdivisión de la propiedad también se deben considerar como postulados del principio de igualdad en lo económico porque lo son efectivamente la extinción de las matrículas y gremios en los varios ramos de la industria y de patentes de monopolio indefinido que en cierto modo desmienten la garantía de la igualdad son también contrarios al principio de igualdad económica consagrados por la constitución las leyes y reglamentos protectores de ciertos géneros de producción por medio de prohibiciones directas o de altos impuestos que equivalen a prohibiciones indirectas la igualdad como principio tributario o de imposición que establece el artículo 16 de la constitución emancipa a la producción de enormes cargas que gravitaban sobre la parte menos feliz de la población en la época de las divisiones de clases y de rangos hoy deben concederse a los inmigrantes a los importadores de industrias de máquinas y procederes mecánicos las exenciones que en nuestra época se daban a los nobles sociosos y a soldados estériles los derechos diferenciales en el derecho marítimo argentino por razón de la nacionalidad extranjera del comerciante serían un contrasentido con el espíritu y tendencia económica del artículo 20 que asimila la condición civil del industrial extranjero con la del nacional como medio de multiplicar las fuerzas y facultades de la producción nacional resulta de lo que precede que siendo la igualdad económica por nuestra constitución más bien un medio de enriquecimiento y de prosperidad que un fin toda ley o reglamento contrario al principio de igualdad más que a la constitución son dañinos a la riqueza y bienestar de la república argentina 3 de la propiedad en sus relaciones con la producción industrial la propiedad como garantía de derecho público tiene dos aspectos uno jurídico y moral otro económico y material puramente considerada como principio general de la riqueza y como un hecho meramente económico la constitución argentina la consagra por su artículo 17 en los términos más ventajosos para la riqueza nacional he aquí su texto la propiedad es inviolable ningún habitante de la confederación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada solo el congreso impone las contribuciones que expresa el artículo 4 ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley y de sentencia fundada en ley todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley la confiscación de bienes queda borrada para siempre del código penal argentino ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie la economía política más adelantada y perfeccionada no podría exigir garantías más completas en favor de la propiedad como principio elemental de riqueza se ha visto que la riqueza o bien sea la producción tiene tres instrumentos o agentes que le dan a luz el trabajo el capital y la tierra comprometed arrebatar la propiedad es decir el derecho exclusivo que cada hombre tiene a usar y disponer ampliamente de su trabajo de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces y con ello no hacéis más que arrebatar la producción sus instrumentos es decir paralizarla en sus funciones fecundas hacer imposible la riqueza tal es la trascendencia económica de todo ataque a la propiedad al trabajo al capital y a la tierra para quien conoce el juego o mecanismo del derecho de propiedad en la generación de la riqueza general la propiedad es el móvil y estímulo de la producción el adiciente del trabajo y un término remuneratorio de los afanes de la industria la propiedad no tiene valor ni atractivo no es riqueza propiamente cuando no es inviolable por la ley y en el hecho pero no bastaba reconocer la propiedad como derecho inviolable ella puede ser respetada en su principio y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso en el uso y disponibilidad de sus ventajas los tiranos más de una vez han empleado esta distinción sofística para embargar la propiedad que no se atrevían a desconocer el socialismo hipócrita y tímido que no ha osado desconocer del derecho de propiedad ha empezado el mismo sofisma atacando el uso y disponibilidad de la propiedad en nombre de la organización del trabajo teniendo esto en mira y que la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal la constitución argentina ha consagrado por su artículo 14 el derecho amplísimo de usar y disponer de su propiedad con lo cual ha echado un cerrojo de fierro a los avances del socialismo la constitución no se ha contentado con entablar el principio de propiedad sino que ha dado también los remedios para curar y prevenir los males en que suele perecer la propiedad el ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca ella puede ser atacada por el estado en nombre de la utilidad pública para cortar este achaque la constitución ha exigido que el congreso es decir la más alta representación del país califique por ley la necesidad de la expropiación o mejor dicho de la enajenación forzosa pues en cierto modo no hay expropiación desde que la propiedad debe ser previamente indemnizada puede ser atacada la propiedad por contribuciones arbitrarias o exorbitantes del gobierno para evitar este mal ordinario en países nacientes la constitución atribuye exclusivamente al congreso el poder de establecer contribuciones la propiedad intelectual puede ser atacada por el plagio mediante la facilidad que ofrece la difusión de una idea divulgada por la prensa o por otro medio de publicidad para remediarlo la constitución ha declarado que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra invento o descubrimiento por el término que la ley le acuerden esto es lo que vulgarmente se llama privilegio o patente de invención que como se ve no es un monopolio ni limitación del derecho de propiedad sino en el mismo sentido que así pudiera llamarse la propiedad misma el trabajo y las facultades personales para su desempeño constituyen la propiedad más genuina del hombre la propiedad de trabajo puede ser atacada en nombre de un servicio necesario a la república para impedirlo la constitución declaró que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley se entiende que la ley o la sentencia no son causa sino medio de exigir el servicio que tiene por causa la de un compromiso personal libremente estipulado la propiedad puede ser atacada por el derecho penal con el nombre de confiscación para evitarlo la constitución ha borrado la confiscación del código penal argentino para siempre la propiedad suele experimentar ataques peculiares de los tiempos de guerra que son los ordinarios de la república argentina con el nombre de requisiciones y auxilios para evitarlo la constitución previene que ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie la constitución remacha el poder concedido a las garantías protectoras de la propiedad declarando por su artículo 29 que el congreso no puede conceder al ejecutivo nacional ni las legislaturas provinciales a los gobiernos de provincias facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que queden a merced de gobiernos o persona alguna las fortunas de los argentinos en todos estos principios y garantías con que la constitución defiende el derecho de propiedad contra los ataques que de diversos modos lo persiguen la constitución hace otros tantos servicios a la riqueza pública que tiene en la propiedad uno de sus manantiales más fecundos que la constitución se manifieste para que la constitución se manifieste en la propiedad a la constitución